No, no, no. Ah, ¿eh? Grabando, grabando... ...Nena, es... No, no. Aná, 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 aná. Bien, aquí están tus amigos, te vamos a contar por qué estamos contigo. Eres genial, también especial, me gusta estar, en mi lugar está la vez, no te quieres nada perder. Toda tu sensación, y cuida tu alimentación. Ana mía, parale una vez, Ana, tú ya eres muy lista. Ana mía, déjalo correr, Ana, ya eres una artista. La vida te ha llevado por múltiples caminos. Ana, hazme bien la vista. Ana mía, la vida te ha llevado por múltiples caminos. Ana, no queremos vivir. Venga, 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 venga. La gente dirá que eres una patrona. Pero eres mucho más, una chica molona. Lunes a andar, mares dos de la cuércoles y a unas clases para bailar. ¡Deja de chupar cámara! Ana mía, para de una vez, Ana, tú ya eres muy lista. Ana mía, déjalo correr, Ana, ya eres una artista. Ana mía, para de una vez, Ana, déjalo correr, Ana, ya eres muy lista. Ana mía, para de una vez, Ana, déjalo correr, Ana, ya eres una artista. Ana mía, para de una vez, Ana, déjalo correr, Ana, ya eres muy lista. Ana mía, para de una vez, Ana, déjalo correr, Ana, ya eres muy lista. Ana, no queremos vivir, Ana, no queremos vivir, Ana, ya eres una artista. Ana mía, para de una vez, Ana, déjalo correr, Ana, ya eres una artista. Ana mía, para de una vez, Ana, déjalo correr, Ana, ya eres muy lista. Ana mía, vamos a votar, Ana, ya eres una artista. Ana mía, para de una vez, Ana, déjalo correr, Ana, ya eres muy lista. ¡Anita! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños!